Bueno, pues ya estamos en Santo Tomé, del puerto, del puerto de Chomo Sierra, en Ogino, donde volaban las guitarras, los sublighters, ahí a fondo el Dakota, el Nae Mare, el Reiger Empaquetado y el Mistral, aquí viene con piloto, el Vic Schmidt, el Super Tigre para Paquitos, estamos esperando a su gimnasio, Colomo, que viene a rescatarnos, porque está difícil entrar, primer vuelo, de casi las 10, ya se ha levantado bien su carro, hay que aprovechar para sacar el transporte, vamos a entrar al baño, ahora vamos con el lector, un vuelo en Santo Tomé Rato. Gracias. 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 ¡Ahora sí está! ¡Nie! ¡Aronyka, niña, 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 nada! A ver la incidencia de la cámara si está bien proporcional. Mira que bien va, le vemos de cerca, le vemos de cerca que es lo que se trata, de disfrutar del vuelo del Mistral, dale, dale, ahí viene, un papito. Toma Ibérica, si le lanzas a mano te grabo, ántale a mano, hacia el santo, ahí va, se recupera entrando, entrando en hierba, a tensar, coge tú el avión. Va a salir un remolque tendido. Sujétale que me doy el paso. Mejor, eso de abajo. Hacer una salida falsa, hacemos bien. Vamos a ir trepando todo lo que quieras, hasta los buitres. Tírale de profundidad, aunque ya de poca tensión, vale. Llévate el paracaídas ahí, venga, si le voy a recoger, porque ya no vamos a sacar más babis ni Mistrales. Ah, pues si quieres sacar el chiquitín, aprovecha, porque el globo se ha cruzado. Yo creo que lo mejor era, lo mejor era recoger eso, eh. De paso, coca. Muy bien, muy bien. Venga, hay, acercanos los brazos. Vuelo a lesión. Vuelo a los bañinos. Vuelo a las piscinas. Vea, 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 vea. Vuelo a los brazos. Como bailan, eh. Los babis. Ya te leí encima de nuestra cabeza. ¿Por qué? Es blanco y blanco y blanco, pero decidimos lo que es correcto, lo que es correcto. Ahí, ahí, déjale hacia nosotros, coño. Tranquilo, Leche, que es que no. Queremos volar o qué hay más. Pero bueno, si es que el volado allí no se ve nada más que el cielo. Pero hasta luego no hay... Tú tétele aquí al recogío, tú me ve al recogío. Recógete para aquí, para el corral. Ahí estamos. A ver que baje la antena, que luego no se ve más. Qué silueta, eh, silueta de la base del cupe. Iniciación. Eramos los coches, mirad las puntas, al final. Es un entelado mismo. Un remolcador eléctrico. No hay nada. No hay nada. A ver, es el punto, que es el atalión, a ver, es el, se. Está puesto un molinillo... ¡Mira, mira, mira! Miro, mira. Venga, lleva aquí, para acá. Allá el fondo no levanta la cabeza Pero aún no se ve ¿Aquí me quieres escudir al lado? ¡Mucho, qué está haciendo ese hombre! ¡Ten cuidado que estamos aquí! Vamos a irnos hacia el otro lado de la pista ¡No me va a llegar a la cabeza! ¡Venga, ya nos estamos desplazando! ¡Vamos a tu lado! Viene con la gorra de camuflaje ¡Pero bueno, y ese babi no cae! ¡Que no cae con homo el babi! Se me ha clavado una finita en el dedo gordo Además de que la parió Bueno, lo quiero captar eso Yo creo que lo he captado Si yo no he sido flecha Si yo tengo 40 años Si yo la hoje estaba en la tripa Yo cuando la hoje estaba en la tripa de mi mamá ¡Vamos! ¡Porque no hay que esa no lo hay! ¡Porque no hay que ser flipamón! ¡Ale, toma! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! Este va por Jesúsín, Abellán, que está... Ya la veo allí. ¡Vámonos! Estamos, estamos, saliendo. Ya lo sé. Bueno, venga. Vaya, vaya, vaya. Ahí está el pájaro. Venga, arriba. Bueno, el aerolíder. El pajarito del tiempo. Quédate. Vamos a ver, venga. Venga, que os estoy grabando. Venga, venga. Antonio, quítate que van a correr a estilo activo. ¿Listos? Vámonos, tú corre. Sujeta el avión, que se le lleve. Ahí está, corriendo, corriendo. Venga, venga, vitamina, vitamina. Venga, ahí ahora. Venga, pícale, ahí está. Esos 100 metros. De la Abu Dhabi, así como se llame. Venga, gírale ya. Tírale ahí de profundidad. No, no cierras. Venga, ahí, solo. Un remolque a mano. Tírale ahí de profundidad. Aplausos de Gud eastern Palom, tu suces. No, 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 no. No, no. Gracias.